... Inicia la pelea, boxeadores de guardia natural, calzoncillo dorado que luce en las pantallas blanco y negro, blanco, esta transmisión es a todo color y usted puede ver el ataque de Ushui Wakamuro Hanada sobre Rubén Olivares que tiene una guardia preciosa, pero es huracanado la entrada de Hanada. Hanada ha demostrado en los entrenamientos una condición física tremenda. Rubén Olivares tiene que buscar su distancia, el chamaco salió un poquito atropellado, pero ahora se está sentando cuando ese golpe de derecha arriba del hombro izquierdo, Rubén Olivares no engancha de zurra y le gusta el cambio de golpes a Rubén Olivares que quiere conservar su título de invicto, ha pegado bastante fuerte, Ushui Wakamuro también tiene una resistencia grande. Este es el primer round de la pelea inicial del magno programa de hoy, sábado 14 de octubre de 1967 en el Estadio Azteca. Bonito gancho de izquierda, a la punta de la barba recibió Jarada, otro ganchazo, otro derechazo tremendo, se le doblan las piernas a Jarada que está abierto, entra como Torito embolado Jarada buscando el cambio de golpes y otro ganchazo de zurra tremendo de Rubén Olivares. Tiene la fase enrojecida, el icono y un gancho en ojo, y le tambalearon las piernas a Ushui, enfrentándola la dinamita del mexicano y ha enrojecido la cara de Jarada que recibe otro gancho. Otro tremendo gancho de izquierda y cabezazo de Jarada. Ha tomado la distancia precisa de Rubén Olivares que viene por la victoria, por knockout. Otro tremendo golpe. Disfrute de este gran espectáculo a todo color que le ofrece el banco nacional. ¡Y a la luna! Están contándole de protección. Recibe la cuenta de protección y los gritos desaforados aquí. Este es el primer round, la pelea continúa. Rubén Olivares al remate. Otra derecha que no entra bien, se tambalea Ushui Jarada y va para adelante como un verdadero tigre. Jarada, pero entregándose al golpeo preciso y precioso de Rubén Olivares. Rubén cediendo terreno para medir su distancia. Entra un cabezazo de Ushui Jarada. Otra vez entra Jarada y recibe otro gancho de izquierda potentísimo y en distancia media derechazo y otro gancho de zurda de Rubén Olivares que lleva un impresionante camino hacia la victoria. Faltan 25 segundos para que termine este primer round. Abierto completamente Ushui Jarada. Gancho de zurda con la guardia. Baja, otra derecha, izquierda de Rubén Olivares. Y los gritos del público atruenan, desgránanse desde lo alto del Estadio Azteca. 10 segundos. Buena derecha de Rubén. Gancho de izquierda lo repite. Busca nota. Otro gancho de zurda del encaso. Tremendo. Rubén Olivares busca ya la pelea por no caos. Y está a punto de sonar la campana. Aquí está. Ya se veis un jarada. Ya fue. Para el segundo asalto, la tremenda recuperación física de Jarada se hace manifiesta cuando Rubén Olivares ha recibido instrucciones de su manejador que le dice que detenga con la izquierda a Jarada y que busque la distancia media. Buen gancho de zurda de Jarada el nipón. Winde izquierda del mexicano que busca desesperadamente el golpe definitivo. La condición física de Jarada es impresionante. Cortada tremenda en el arco superciliar izquierdo de Jarada. El referee atento a la cortada y ahí se cierra otra vez la cara de Jarada abajo y brota ya el rojo líquido de Jarada que ahora pierde y remete funda izquierda a la posición. Rubén Olivares debe buscar la distancia media. Le ha dicho el cuyo. Pero está agachado y está Jarada buscando la distancia media. El referee ha visto la herida. El doctor Don Gilberto Bolaños, cacho médico de esta pelea, también observando la herida que tiene Jaradita, que clava fuerte la derecha, pero no tiene guardia jarada. Completamente bajo los guantes, abierto a los golpes del mexicano que le entran como si usted lo hiciera fácilmente con un cuchillo sobre mantequilla. Gancho de surda y remata con la derecha ganchada de Rubén Olivares. Punzante sobre la cara. Buen cabeceo ahora de Rubén Olivares que ha buscado ya la distancia. La pelea en el segundo asalto y se ha detenido el combate en el momento que es declarado vencedor. Rubén Olivares por tremendo cortalón en la ceja izquierda.